Música Despierto otra vez mirando el amanecer La chuca pasa por mi ventana, no les puedo sonreír Mi cara está guapo por la noche anterior La chuca pasa por mi ventana, no les puedo sonreír La chica pasa por mi ventana, no les puedo sonreír La chica pasa por mi ventana, no les puedo sonreír La chica pasa por mi ventana, no les puedo sonreír Música 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 Música